Música 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 Hola chicos como estan? Soy Feri Madre mia Madre mia Estan entrando chicos Estan entrando Estamos en una horda Si estan aqui afuera Madre mia Cierra la puerta, cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Recarga No trepan verdad, no trepan Necesito luz, necesito luz Música Música Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido No Vete 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 Maldito No, no te creo, no te creo No Me voy, me voy, me voy, me voy Vete Vete Maldito Déjame, déjame, déjame No tengo, no tengo No tengo, no tengo Catorce de vida Ayuda 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 Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda No tengo balas, no tengo balas No, 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 no No quiero morir No, no te creo No, no te creo Te creo, no te creo No, no pueden pasar Madre mía ¿Qué puedo curar? ¿Dónde está? ¿Para curarme? Madre mía Wow ¿Cómo me salvé? ¿Quién sabe? No tengo, no tengo ya balas Tengo ocho balas según, pero no Creo que ni sirve No, estaba sucia el agua No, no te lo tomes No te lo tomes Me bajó la vida o no Ok Madre mía ¿La? Vengan, vengan No, 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 no Voy a apagar la luz por si me ve alguien Muerte maldito Cuatro balas, tengo cuatro balas ¿Cuánto le falta a la horda? Es que la horda supuestamente ya acabó Vengan, órale ¿Cuántas balas tengo? Cuatro balas ¡No, no tengo nada! ¡Me han engañado! ¡Son muchos! ¡Corre, corre! ¡Haz la trece catorce otra vez! ¡La trece catorce, papá! Aquí, 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 aquí ¡Hola! ¡Madre mía! ¿Qué hago? ¿No tengo balas? ¡No! ¿Tengo nada más un palo? ¡Ah, puedo cambiar el palo! A ver... Relacha, relacha, relacha Ok, ok Tengo toda la vida, supuestamente 93 de vida Agua, estoy bien Meisina Órale, déjense caer Déjense caer, órale ¡Uno por uno! ¡Vengan, vengan! ¡Órale, órale! Órale, órale ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! Órale ¿Quién más? ¿Quién más? Toma, órale, toma, órale, órale ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Woo! Eh, ¿tengo para curarme? Eh, ¿tengo para curarme? ¿Qué hago? ¿Voy a tomar agua? Tengo para curarme, pero tenía Tengo arroz ¿Qué hago? Necesito encontrar para curarme Me quedé a... ¿Puedo ver cuánto me quedé? Sí, aquí está ¡Eh! 60 de vida Salutear a todos estos A lo mejor tengan Algo con que curarme ¡Madre mía! ¿Cómo empezamos el capítulo? ¿Cómo empezamos el capítulo? ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando ¿Se me escucha? No sé si se me escucha Ya no sé, ya no, ya ni chequé nada Tiene bastantes Creo que no... Nada, encontré clavos Necesito Entrar para curarme ¿Qué? Qué comida Cereal Cakes ¿Lo voy a comer? ¿Por qué no? ¿Subirá la... La vida? Creo que no ¡Ramen! Madre mía A ver... La vida... ¿Lo tengo? ¡No! Conexión interrumpida ¡Madre mía! ¡Iba tan bien! Ahí está, chicos Regresamos Al parecer habían reiniciado el servidor No sé muy bien qué le hicieron Vamos a prender luz Porque no hubo nada ¡Luz! Ok, apenas estaba cargando esto Voy a prender luz ¡Eh! ¿Por qué es un nivel 1? ¡Ey! 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 ¡Devuévame mis niveles! ¡Era nivel 3! ¿Día 1? No te creo ¿Otra vez va a regresar la horda? ¡Ey! ¿Por qué yo no soy un jugador top? Ok, 60 de vida Todo se quedó bien ¡Ah! ¡Nivel 4! Ahora sí Ok, regresamos Al parecer estaba cargando No sé muy bien qué pasó Eh... Problemas No tenemos No tenemos No tenemos vida Ya no tenemos balas de nada Así que Mira, aquí no tengo balas En la pistola En la pistola Creo que ya tampoco tengo balas Vamos aquí No es el ping de nadie Si no me saco otra vez Aquí No, chequé aquí abajo Inspección aquí abajo Así Ya Y otra pistola ¡Ah! ¡La puedo mover! ¡Madre mía! ¿Cómo la dejo? ¡Eh! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Gastó un tiro! ¿Cómo la suelto? ¡No! ¡No suelto! ¡Madre mía! ¡A ver! ¡Ah! ¡Oh! ¡Está! ¡Maldita! ¡Está! Agarramos Agarrarla Madre mía Bueno chicos, regresamos Al parecer está lloviendo y yo no había dado cuenta Así que Me había dado mucho lag Y no sé lo que pasó Por eso no podía agarrar la pistola Y las cosas que estaban por aquí Pero pues al parecer se solucionó Y encontré balas de pistola En esta silla Así que pues ya tengo 7 balas Y aquí Balas de escopeta Ok, balas de escopeta Pero no tengo escopeta Lo que tengo que encontrar es Medicina Esto al parecer no va a funcionar Tengo la tacha esta Esto ya lo tengo Comienzo No sé si llevarme el martillo No sé si vaya a funcionar para Lo voy a llevar No sé, a lo mejor para clavar los clavos No manches Que también necesito baterías Para No Necesito baterías Para la linterna Madre mía Ok Vamos a lutear por aquí Vamos a No te creo No te creo Tengo 60 de vida Creo que no sería Buena idea ir Déjame ver si tengo Cúrate, 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 cúrate 100 de vida Perfecto Órale, ahora sí Déjense caer Por la ventana Por la ventana Sube papá Sube papá ¿Cuántos pisos tiene esta cosa? Eh Día 2 Ok ¿Has dormido un día? Madre mía Entraron por la ventana Entraron bastantes Necesito ¿Qué es esto? Uy Más balas de pistola Perfecto Más balas de pistola Necesito Uy Casas Perfectísimo Perfectísimo Puedo Ah, puedo abrir el gabinete Interesa Es comida, pero No me interesa la comida Ramen Nada Nada En el fijador no hay nada Nada Ah, aquí me dice Aquí me dice si hay cosas o no Más balas de pistola Perfectísimo Es lo que necesito ¿Por qué están estos zombies muertos? ¿Alguien me dice por qué están estos zombies muertos? ¿No habrá alguien por aquí o sí? Voy a sacar la pistola Voy a hacer que Haya alguien por aquí Voy a cargarla Recuerdo haber agarrado un arma abajo Eh, no me acuerdo La Lola Esta pistola se ve muy interesante Yo tengo esta Pero es que esta tiene más balas No dice cuánto daño hace Hace Pero Es que la Lola Es de .21 Y esta es de .22 Esta tengo 11 balas Y de la Lola tengo 7 balas Así que hay que recordar eso Cada bala es importante Así que tengo dos pistolas De diferente calibre Y es muy Bueno eso Agarramos el Ya se me dio como se llamaba eso en español ¿Listo? Ah, lámpara de cabeza Pero ya tengo una, ¿no? Ya tengo una Esto me sirve No recuerdo cómo decirlo en español Pero Es para Abrir este Candados y todo eso Lucky pick Vamos por aquí Vamos abajo Creo Ay, pensé que una persona Es un zombie En esa tienda Yo digo que Habrá Electrónicos Así que no sería mala idea ¿No la cerré o sí? Tres pisos Bueno, cuatro pisos esto ¿Hola? Puedo hablar por el juego Pero Capaz hablo Y me escuchan Y Se hace el merequetengue Para la luz Empieza Lavos Sin arrepentir Nada Y es para guardar cosas Pero necesito Este Un segurito Para poder este Guardarlo bien Que sea mío En teoría Puedo adueñarme De las casas Pero No tengo nada Para protegerlas Así que Ese es un problema Vamos a buscar Más que nada Necesito Pues Curas Ahorita las curas Son lo más importante Que Tengo que tener Vamos a agarrar Las cosas Abre esta puerta Acado Creo que no vamos a encontrar Nada útil Pura Con tres pollo Pollo ¿Qué? ¿Qué es esto? Sí, voy a buscar No hay agua Nada Por aquí Creo que Una llave Es que no sé muy bien Para qué Sirvan estas cosas Es el primer Pues Primeras impresiones Del juego Nada más lo que hice Fue el tutorial Y me dieron Este Un rifle La sleeping bag Es todo lo que tenía Al principio Me vine a esta casa A empezar a grabar Y me llegó la horda Así que No conozco Mucho del juego Pero Por el tutorial Sí me ayudó Bastante Hacer unas cosas Como craftear Y todo eso Equiparme Las cosas Y pues Eso ya está Más que Visto Piñas Pineapple Ok, vamos para acá Voy a sacar El hacha ¿Pero por qué Tengo esto en el 1? Quiero eso ¿Hay un zombie? ¿Está? Chocolate Uh, sería de chocolate Yo lo Llevo Patatas Espinacas Soy el Popeye Voy a agachar Eh, me quiero equipar Esto en el 1 Pero no sé Muy bien ¿Cómo equipármelo? Esto lo voy a tirar Voy a poner el hacha No sé si se ponga en el 1 ¿Está? Eh ¿No vi un zombie? ¿Vi un zombie tirado ahí? Ok ¿Hola? Nada ¿En serio? Servirá No sé Para Bastante algo Más balas Perfectísimo Baterías Muy bien Hola Madre No Papá No Vámonos Pégale Pégale Maldito Toma Toma Ok Chácalo Chácalo Rápido Tienen algo Tiene balas Tiene balas Y esto no tiene nada Me dieron balas Ok Mira aquí hay más balas No sé si tengo que agarrar Este, una mochila Para equipar más cosas Aquí hay armas Aquí hay armas Encontré la desert Digo O no sé qué era Voy a cerrar aquí Voy a cerrar acá Ok Para Inspeccionar bien Madre mía ¿Qué es esto? ¿Esto? Oh Perfectísimo Una mira Voy a llevarme esto Ah Las pude equipar Perfectísimo Mira aquí está Bateman Se llama Agarramos Agarramos las balas Agarramos más balas Madre mía Mira lo que me encontré Una escopeta Y munición Ah Esto no lo puedo agarrar Así que No sé Uy No sé cómo ponerme En las barras estas De acción rápida Las cosas Así que Lo que voy a hacer Es ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ver qué cosas tengo Esto lo puedo equipar En teoría En las armas Pero no sé cómo equiparlo ¿Qué tengo? Nada Escopeta Pero nada más tengo una bala La Bateman Cuatro de seis balas Ok Hasta ahorita voy a quedar Con estas cosas Se me va a romper Esta pistola Por lo que estoy viendo Y en esta Me voy a equipar esta Eh No tengo munición de esta Tenemos un problema Tenemos Un problema Enorme No Mucho zombie Mucho zombie Mucho zombie Mucho zombie Oh 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 Muerte Ok perfecto Tenemos un botiquín Ok no sé muy bien Eh A dónde tengo que ir Bueno A dónde quiero ir Porque puedo ir A cualquier lado Así que lo que haría Es buscar una zona Tranquila Puedo encontrar mapa Pero pues mapa ya tenía Zombie ¿Puedo encontrarlo? Toma Perfecto ¿Otro? Toma Toma Perfecto Ok aquí no creo Que haya nada Que me interese Nada que me interese Zombie A golpes A golpes Se me rompió Se me rompió No 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 A ver Eh ¿Dónde está para curarme? Aquí Ok Eh Tengo que agarrar El hacha Voy a equipar Tengo que reparar la pistola Pero no sé muy bien Cómo reparar la pistola Ok zombies El mapa Estaba Aquí En esa zona Podría irme Es que no sé dónde No sé dónde irme Para arriba Para Acá Barron Creek Ok Es todo para allá Vamos a ver Qué tienen estos zombies Balas de Beta Para allá Ya no me interesa ir A ver qué hay por aquí Ok Al Agua Otro pollo Buscamos ahí Esa es una tienda Eh No sé muy bien Si entrar ¿Ha dicho algo la gente? No no ha dicho nada Nada interesante Ok No sé muy bien Si En este Juego ya se pueda Encontrar ropa Pero creo que no El juego todavía está en En desarrollo Que no creo que Pueda cambiarme la ropa Ni mucho menos Ver mi personaje Así que no tengo idea Si soy hombre o mujer O qué rayo soy Madre mía Yo soy mi pobre Lo que me Daría encontrar Es este Me gustaría encontrar Un vehículo Creo que con un vehículo Podríamos movernos Mucho más fácil Por todo esto No hay un vehículo ¿Puedo voltear ese vehículo? Creo que ese vehículo Sí sirve Bueno no estoy muy seguro Pero se ve que no está Como los otros Se ve entero Nada más está volteado ¿Cómo me bajo? Ayuda Ayuda ¿Cómo rayos lo volteo? ¿Cómo rayos lo pusieron así? No se va a poder voltear esto Este es un buen vehículo Pero pues no puedo voltearlo ¡La yepeta! ¡La yepeta! ¡Es la yepeta! No, no puedo voltear Ok, bueno Encontramos un vehículo Pero pues no podemos hacer nada Con ese vehículo Tendría que ir todo derecho Para allá Si voy bien Todo derecho Y en teoría Tengo que ir a la izquierda Por esa subida Me voy a poner La pistola Por si me encuentro Alguien El problema Es de que Bueno, no sé si pueda reparar El arma Por aquí Deja de ver si puedo reparar El arma Pero creo que no tengo Nada con que reparar ¡Ah! Tengo un lock kit Bien, pudo Bueno Cuenta Creo que con eso me alcanza Tengo hambre Hambre A ver ¿Qué tengo que comer? Patatas Espinaca No puedo comer Ramen 400 de mil A ver Es que Creo que tengo gasolina Así que Un vehículo Sin gasolina Nos podría servir El problema es que El vehículo Tiene que estar entero El vehículo Tiene que estar entero Porque si no tiene Una llanta Pues Está el problema No tengo una llanta ¿Es un lobo O es un zorro Hay una casa Esta casa Es bien interesante El zorro ese El problema es Si no sé Si hay gente Por aquí Y no sé Si puedo interactuar Con ellos Porque Interactúes con la gente Y le vale Y te mata Ahí hay zombies Hacha No sé por qué No lo tengo equipado Más Vengan Ah están arriba Bueno mientras voy a ver Que tenían Estaría muy bien Quedarme esta casa Pero No puedo todavía Bueno si puedo Pero todavía tengo que Tapar ventanas Y cerrar puertas Y todo eso Que no Aún no es posible Para mí Es interesante Vamos arriba A mostrar los zombies ¿Dónde salió este zombie? Puedo plantar Oh esto me interesa Otra hacha Zombies Bala Tienen muchas Muchas puertas Aquí No hay nada Otra pistola Ah es la Lola Lola mira Aquí puedo poner Esto Pero La verdad no me interesa Básicamente porque No voy a quedar aquí Por acá Abrimos aquí Vi que había un orificio Esto A los clavos Esa Más balas El problema El arma El arma ya Se está rompiendo No sé cómo repararla No sé cómo reparar el arma Creo que necesito Un estuche de reparación O algo así Pero Tengo Así que Es un problema Porque Ese es el arma Que más tengo balas Y si se me acaban Las balas Digo Si se me rompe el arma Pues ya no tengo balas Se acaban Solo tendría Bueno tendría Pero Bien poquitas El rifle No tengo balas La Lola Creo que nada más Tengo cuatro balas ¿Qué pasa por aquí? Vengan Vengan Brinquen Brinquen Ahí le voy a cascar a mí por ahí ¿Cuál es la cara de ese? Ok ¿Todos muertos? Tienen Nada Tienen nada Perfecto Vamos a entrar por donde salieron Tienen unas cajas Vamos a ver qué hay ¿Por qué no hay nada? Nada Vente Hola ¿Cómo estás? Como si nada Y Ya están a punto de matarme Ok ¿Y? ¿Dónde está? Para curarme ¿Dónde está para curarme? ¿Dónde está para curarme? Tengo Nada más tiene uno Es que no quiero gastarle botiquín Seguimos Eh Desecho Acción Quiero esto Agarramos todo esto Por no sirve para más adelante No sé No sé ¿Qué es esto? Uncum fire ¿Vuelvo a agarrar? ¿Servirá esto? ¿Qué es esto? Esto si me interesa Aquí Baterías Las hachas ¿Para qué quiero tanta hacha? Eh Por aquí Balas Sigo agarrando Pero O sea Un compás Un compás ¿Sí? Agarramos todos los Ah Bien Electricidad No hay electricidad No puedo agarrar las balas Sí Vamos de aquí Sacar la pistola Doce balas Eh Hay una camioneta Pero ¿Qué era? Ah Tengo el inventario Se ve que no sirve Casa Para allá No sé qué sea Así que vamos a inspeccionar Esta casa ¿Puedo agarrar aquí algo? Ya vemos por aquí Está cerrado Por aquí Está cerrado Aquí vive una persona ¡Ey! Hello Hay una persona ahí Hay una persona ahí Porque No puedo abrir Madre mía No lo sé Mira Es el código Está muy bien bloqueado Aquí Muy bien bloqueado No tengo electricidad Eso sí Pero está muy bien logrado Eso Ok No sé dónde estoy Estoy aquí Tengo que irme Hasta arriba Ok Pues vamos para allá ¿Ese es un pollo? Gallinas ¿Dónde están? Gallinas ¿Hay gallinas por aquí? Escuché gallinas Gallinas Te juro que escucho gallinas No sé si se escuche Pero Escucho gallinas ¿Dónde estoy? Ah Es que hay un campamento Por aquí Allá no están tan lejos Las gallinas No te creo Vaya Gallinas hasta acá A lo mejor era Sonido Eh ¿Qué onda con las gallinas? ¿Por qué escucho gallinas? Mucho gallinas Pero no hay gallinas Tengo el inventario lleno No sé ni qué dejar ¡Ah! La pensé que era una moto Ah Pensé que era una moto No pues bueno chicos Hasta aquí dejaré El capítulo de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos En el siguiente capítulo chicos Un saludo Cuídense Chao Chau 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 Chau